¿Qué es la incidencia del sol? Protegemos los ojos también del sol con unas gafas y si vamos a estar mucho tiempo, sobre todo personas con la piel muy delicada, pues ponernos una camiseta incluso. Después que vamos a coger un poquito de sol y no queremos tener la camiseta, pues protegernos adecuadamente con un factor protector solar, un filtro solar adecuado a nuestra piel, a las características de nuestra piel. Importantísimo, hay que ponernos la crema protectora solar previo a la incidencia del sol. Pues si puede ser media hora antes, perfecto. Si puede ser un poquito antes, también mejor. Y después, también importante, cada dos horas recolocar esa crema, porque lógicamente la vamos perdiendo.